Ya tenemos a nuestro entrevistado en la línea, dispuesto al diálogo con los tenores de ADN, pensando en el partido frente a Antofagastia y después vendrá ya el inicio, la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El defensa de Colo-Colo en la línea, Matías Saldivia. Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya te vimos en el partido frente a Universitario, en el Amistoso de Lima, sumaste minutos también con Colo-Colo frente a Deportes Iquique, viniendo del banco de suplentes. ¿Está la opción de que arranques como titular el partido del domingo, Matías? Puede ser, ayer hicimos para un equipo el Coto, pero no sé si estará confirmado, así que en el transcurso de los días veremos si es ese equipo. ¿Qué te ha parecido en el arranque de tu llegada a Chile, el fútbol local? En algún momento lo decía José Luis Sierra, creo que fue después del partido frente a Cobresal, que a veces nosotros cuestionamos mucho el fútbol chileno, pero aquí han venido jugadores de enorme cartel y les ha costado muchísimo, e incluso les ha ido mal, y otros jugadores que no tienen tanto cartel aquí han triunfado y han dado un salto en su carrera y se han consolidado incluso en el fútbol europeo, han jugado mundial, recuerdo el caso, por ejemplo, de Gabriel Caballero, que terminó jugando por la selección mexicana, habiendo jugado solamente en el ascenso argentino. ¿Qué tiene el fútbol chileno que a veces complica? ¿Que los delanteros son habilidosos, son medios bajitos, que juegan por abajo? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, para ti como defensor que viene del fútbol argentino? Sí, puede ser, como decías vos, los delanteros acá, la mayoría son bajitos, rápidos y habilidosos, y si no estás atento y cerca te pueden complicar. Por ahí, en Argentina está más estipulado el 9 de área, que por ahí es más estático, y tenés otra referencia. Aparte de jugar en equipo grande, quedás expuesto, y si no estás atento te pueden complicar mucho. ¿Qué te ha pedido el Coto Sierra respecto de tu labor, del entendimiento con Barroso, de la labor defensiva que tienes que desarrollar? Porque ahora, bueno, también viene una etapa donde se supone nominalmente en el papel la exigencia es mayor, como la Copa. Sí, no, lo que me pidió por ahí es estar encima de los delanteros, no más cuando el equipo esté en ataque, que por ahí quedan muchos espacios, entonces tratar de acortarlos estando cerca del delantero, hacer un equipo corto, dar un primer pase para de ahí armar una buena línea de juego. La conversación de los tenores en ADN está ahora con el defensa de Colo Colo, Matías Saldivia. Matías, la lucha está en dos frentes, marcábamos al inicio de la entrevista, además de preparar el partido con Antofagasta, viene la Copa Libertadores. Entonces, ya que te estás empapando un poco de fútbol chileno en estas semanas, ¿qué te pareció la experiencia de la U eliminada tan tempranamente en este torneo? Bueno, la verdad que es una lástima para el país, digamos, porque si bien hay pocos cupos para Chile, que haya más equipos, y un equipo tan grande como la U hubiera sido bueno, pero bueno, no miro mucho el arco rival, como se dijera ya, ni lo más para el lado nuestro de Colo Colo, creo que tenemos que prepararnos para un semestre muy duro y muy dinámico, porque hay muchos partidos y en poco tiempo. Enterándote de todo, tampoco, en tan poco tiempo también, te lo comentaba recién Manolo Fernández, supiste que el Mineiro, rival de Copa, acaba de fichar, ya atravesando los 32 años, a Robiño, y nosotros destacamos siempre, lo habíamos hablado también, lo comentamos, a Robiño le ha ido muy bien con el fútbol chileno, jugando a nivel de selección y de clubes. ¿Sabías que Robiño ya fichó por el Mineiro y jugará la Copa frente a ustedes? Ah, no, no estaba enterado, pero bueno, es una figura más que tiene ese equipo, tiene un gran plantel, y Robiño yo creo que le va a dar un gran salto de calidad, pero bueno, nosotros nos estamos preparando de gran manera para enfrentar tanto al Mineiro como a los otros dos equipos. Los otros equipos, ya está claro, uno es el Melgar, altura, en Perú, no es un fútbol rápido, pero ellos complican de local. Está Atlético Mineiro, y el ganador de la llave entre Independiente del Valle y Guaraní. ¿Cómo ves esos rivales? ¿Quién preferiría que ingresara entre Independiente del Valle y Guaraní? Sí, en primera medida, preferiría por el viaje más que nada que pase Guaraní, porque la verdad que Ecuador es un viaje muy largo, y tenemos poco tiempo de recuperación. Los equipos son similares, digamos, técnicamente, así que no hay una gran diferencia entre ellos, y preferiría Paraguay en lugar de Ecuador, por el viaje más que nada. Y después, los otros equipos, el que ya jugó Copa Libertadores sabe que de visitante no tenés que perder, si te puede ganar mejor, pero tenés que traer un punto y hacerte fuerte de local, que eso es lo que te sirve a pasar de fácil. Matías, tú mides 1,85, eres más alto que Barroso, y te quería preguntar, porque probablemente el hincha Colocolino reciente está conociendo, ha jugado poco por Colocolo todavía, y todo apunta a que va a ser titular, si sueles subir en las pelotas detenidas, si el Coto Sierra te lo ha pedido, si hiciste goles por ese expediente en Chacarita y en Arsenal. Sí, por ahí en Chacarita cuando debuté no jugaba de central, sino jugaba más de mediocampista, entonces no me tocaba ir mucho en los cornes, en las pelotas paradas. Después en Arsenal, cuando empecé a jugar de central el último año, sí, tuve la oportunidad de hacer dos goles, y ahora el Coto, por lo menos en los minutos que jugué el otro día, y en Perú me hizo ir en casi todas las pelotas paradas, así que voy a estar presente en todos los centros. Le toca venir al Monumental a un equipo con necesidad, lo marco Matías con respecto a Antofagasta, que tiene esa necesidad de sumar, porque está en el fondo de la tabla acumulada, y se juega mucho con respecto al descenso. ¿Qué conclusión sacas del rival del domingo? Sí, bueno, sabemos que esos equipos al Monumental vienen a hacer un partido inteligente, a pararse casi todo el equipo pasando la pelota y la mitad de cancha, y tratar de sorprenderte con una contra, sabemos que no se van a venir a regalar, dejando espacio ni nada menos, entonces nosotros tendremos que estar tranquilos, tratar de convertir en los primeros minutos, así se puede llegar a abrir el partido y es mejor para nosotros. Bueno Matías, a la hora de declararte va conociendo el hincha de Colo Colo también, y en cancha para el domingo con esa opción de ser titular frente a Antofagasta. Te agradecemos estos minutos de charla con los tenores en ADN, muchas gracias. No, gracias a usted y buenas tardes.